Atención con esto que vamos a contarles porque hay amenaza de bomba en Casa Rosada. Información de hace un minuto, ya están trabajando para detectar si se trata de una información correcta, de una falsa alarma, amenaza de bomba en este momento en Valcarce 50. Bueno, de esto hablamos como información de último minuto que por supuesto se está trabajando sobre la hora para determinar la veracidad o no de la misma y es lo que estamos pudiendo observar como información de último minuto. El detalle apareció a las 18.33 minutos, muy poquito tiempo después de que se hubieran cerrado los comicios en la Argentina, amenaza de bomba en Casa Rosada. Esto está pasando en este momento y ya dan cuenta varios medios nacionales. Se está pensando en la evacuación del puñado de personas que está trabajando allí que no es de un número tan elevado. Por supuesto que estamos chequeando en el minuto a minuto sobre los detalles. De esta amenaza que apareció hace instantes nada más y que tratamos de llevarle a ustedes las informaciones precisas al respecto. Recordemos exactamente que hemos tenido una semana bastante movida en ese sentido, con amenazas de bomba en otros lugares, en aeropuertos, en cuatro vuelos que justamente venían hacia la provincia de Mendoza. Hemos tenido una semana movida, por supuesto, aquellos hechos en relación con lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. En este caso, otra vez, lamentablemente, tenemos que hablar de una amenaza y probablemente de una evacuación. Ese detalle todavía no los tenemos, si van a evacuar o no a quienes estén trabajando ahí. Y por supuesto, como son datos de último minuto, la mirada está puesta en confirmar la veracidad de los mismos o ver si solamente queda en eso, ¿no? En una amenaza que sobrevuela pero que no tiene sustento. Ya volvemos con este tema. Vamos a cruzar la cordillera ahora. Gracias.